Hay que poner los gresarios claros, siempre lo limpio. Fue importante mostrarles las cajas de abejas que tengo en mi parcela, mi esposa me apoyó en ese lado cuando vimos que estas abejas entraron en un tronco de chalún que quedó muy bajo. Luego mi esposa dice, ¿y por qué no lo trasplantas? Lo pones en una caja como veo en otras áreas que lo tienen. Vine, pues le hablé a un compañero que tiene motosierra, cortamos el árbol y sacamos todas las abejas y logré meterle en una caja. Por ahí otro compañero me la regaló en una caja para dónde ponerlos. Fue así que me dio el ánimo de trabajar porque también era muy miedoso para las abejas. Pero hasta el momento ya me voy acostumbrando, ya me voy familiarizándome con ellos y ellos ya me conocen. Entro, llego y casi ya no me pican por el estilo. Entonces, pues hasta el momento tengo estas dos cajas que ya tienen el segundo nivel. Pero también contando eso con otro compañero nos unimos y decidimos hacer un socio, un socio de tres personas. Y queremos ahora las tres personas generar más cajas de abeja que también ya lo tenemos apartado. Ya tenemos ya una cuerda en otro terreno que tiene el compañero y ya vimos una área donde es apropiado para que puedan abundar ellos ahí. Entonces, hasta el momento ya llevamos siete cajas, pero cinco de las siete ya tienen el segundo nivel. Donde ya el segundo nivel sirve para que meten toda la miel. Eso ya es pura miel al segundo nivel. El primer nivel ese es para que se queden las abejas. Ahí están ellos, ahí es su casita y todo. Pero el de arriba ya es la pura miel. Y luego pues la miel, compañeros, normalmente yo cuando saco la miel lo pongo a la venta en mi casa. Y ahí en la casa pues llegan a comprar y preguntan de la miel y ya yo luego pues los vendo por botellas la miel. Y luego también que en mi familia pues ahora que pasó el tiempo de la nochebuena, la navidad, pues se acercó un poquito ese de la infección respiratoria. Pues es en cuando más aprovecho a darles miel a mis hijas y casi este, o durante el tiempo que llevo a tener las abejas no les ha afectado mucho la tos. Entonces más que todo me ayuda bastante con mi familia. Entonces esas son mis ideas y mis experiencias. Y deseo que puedo tener mucho más miel, puedo vender con mucho más afuera. Pues vender ya, tener un contacto donde podamos vender ya por cantidad. ¡Gracias!